Buenas, acá estamos con Mariel, que me ha traído su carpeta. La verdad que es una belleza ver las carpetas y el crecimiento, el adelanto que van teniendo. Contame un poquito. Vos, ¿verdad? Yo veo, la verdad que yo veo un notable crecimiento en las técnicas, en la protegida. Contame vos cómo lo viviste adentro, Mariel, ¿te gustó? ¿Qué hiciste? Contame. Me encantó, porque a mí me encanta todo lo que sea manualidad de bordar. Y a raíz de que una amiga me dijo, fíjate, Yanina Luján, buscala, buscala, buscala. Entonces ahí, en el Instagram busqué y bueno, era lo que a mí me encanta. Y nos diste la llave para... Mirá, sí, qué bello. Para hacer un montón de trabajo sobre lo que a uno le gusta. Genial, ¿no? Muy prolijo, bueno, vos tenés una prolijidad y una... Canta los colores, combinaciones de los colores. Estuvimos ya subiendo algunos de tus trabajos en las redes sociales y bueno, terminamos el primer ciclo de esta manera, con bellos trabajos. Acá tenemos un degradé, bellísimo de perlas. Es apasionante. Uno se pone a bordar y ya no existe más nada. Mirá, acumulación acá de colores. Bello, bello, bello. Y la prolijidad. Genial. Ahí estamos. La verdad es que nos pone muy contentos. Bueno, acá tenemos la guía de puntos. A ver el final. Genial, genial. Ahí está el último. Y nos falta una sola, ¿no? ¿O está por ahí? Está ahí abajo. ¿Está acá abajo? ¡Ay, pero, por favor! Ahí, ahí donde, ahí. Abajo dice. A ver acá. Acá. Uy, no es. Este está una maravilla. Los azucarados. Los azucarados, ¿sí? La prolijidad. El relieve. ¿Sí? Estamos viendo ahí. No, no. Maravilloso. La verdad que, como te digo. Empezar a hacer enfilados va a terminar haciendo, interpretando este tipo de trabajos. La verdad es que nos pone. Regerís los resultados que tienen. Paso a paso. Contanos cómo te fue con las consignas. Bueno, Valentina nos guió espectacularmente. Genial. Siempre nos contó muchos secretos y nos enseñó continuamente con el WhatsApp. Y cómo va la cosa. Va a que avanza, sale, no sale, cualquier duda. Así que continuamente nos están, más allá de que la clase dura varias horas, una vez al mes. Durante el mes estamos en continuo contando con ellos. Bien, esa es la idea. No perder el contacto, estar siempre presentes. La profe Valentina, Valentina Oviedo, es la que está encarada de aquí de Rosario. Así que, bueno, ella se encarga de pasar y transferir todos los... Siempre abierta a cualquier consulta, ya sea de la clase o fuera de la desclase. Bueno, Valen, ahora te toca vos hablar de ella. Cuéntame de Mariel, sus trabajos, su adelanto, como es que ella... No, o sea, se nota muchísimo el crecimiento de lo que fue desde la primer plaza, ya desde el seminario, que se vino en el seminario, hasta ahora. O sea, estoy creciendo muchísimo. O sea, y siempre está ahí pendiente de cualquier inquietud, ella pregunta antes de hacerlo. Es puntual también. Es puntual con los trabajos, o sea, siempre los trajo en fecha y hora. O sea, no, realmente... Y ella al principio era como que le costaba mucho menstruar el tema de los colores, y como que de a poco se fue soltando y fue logrando que cada trabajo fuera maravilloso. Bueno, genial, me alegro un montón. Bueno, súper feliz, Mariel, de que estés con nosotros. Ahora este segundo ciclo, vamos a ver qué cosas nos depara. ¿Qué nos depara este segundo ciclo? Este segundo ciclo, así que bueno, felices y muy contentos de... Feliz yo también de poder participar en formar este grupo. Bueno, gracias. Así que bueno, se pueden sumar, todavía tenemos tiempo para sumarse aquí en Rosalte.